Tres mitos sobre el lifting que os voy a desmentir. Primero, la gente piensa que cuando operamos las orejas se sacan de la cara y se dejan encima de la mesa de quirófano. No es cierto. Únicamente despegamos la piel que hay alrededor, pero la oreja queda con su cartílago sin moverse a ningún lado. Segundo, cuando nos hacemos un lifting quedamos con cara de velocidad. No es cierto. Esto es una historia muy antigua de los primeros lifting que se hacían en los que se estiraba la piel y no se reponían los tejidos profundos. Hoy en día el lifting es fisiológico. Reponemos lo que se ha caído en profundidad a lo largo de los años y luego acoplamos la piel, con lo cual el resultado es natural. Y tercero, si me hago un lifting no me voy a volver a hacer un lifting en la vida. No se puede. Tampoco es cierto. Las técnicas de hoy en día son muy poco agresivas, somos muy cuidadosos y podemos repetir los lifting a lo largo de los años. Pues ya sabes, mitos fuera.